A bailar Esto si esta bueno, si, esto si esta bueno Yo empecé a bailar con ella Ella empezó a bailar también Yo empecé a bailar con ella Ella empezó a bailar también Porque aquel que no lo goce, eso se lo va a perder Pero aquel que no lo goce, eso se lo va a perder Remenea, remenea, remenea Remenea, remenea, remenea Remenea, remenea, remenea Remenea, remenea, remenea Esto si esta bueno, si, esto si esta bueno Esto si esta bueno, si, esto si esta bueno Ahí, con ese acordeón ahí, sóbremelo Ay, qué buena está la pista, todo el mundo está gozando Ay, qué buena está la pista, todo el mundo está gozando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Es cosita bueno, sí, es cosita bueno Yo empecé a bailar con ella, ella empezó a bailar también Porque aca el que no lo goce, ese se lo va a perder Pero aca el que no lo goce, ese se lo va a perder Ay, qué buena está la pista, todo el mundo está gozando Ay, qué buena está la pista, todo el mundo está gozando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Esto sí está bueno, sí, esto sí está bueno Esto sí está bueno, sí, esto sí está bueno Otro para yo si esteba, pero con fuerza, tropical Ay, qué bueno está la pista, todo el mundo está gozando Ay, qué bueno está la pista, todo el mundo está gozando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Remenea, remenea, remenea Es cosita bueno, sí, es cosita bueno Ay, qué bueno está la pista, todo el mundo está gozando Ay, qué bueno está la pista, todo el mundo está gozando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Pero que no lo baile, ese sí se está querando Ahí, ahí, ese acordeón ahí Y un cigarro ahí, un tabaco, esos que pican ahí Ahí nada más va con un indio ahí, con una fogata, botando mucho humo Enriquillo Otra vez volví a la acordeón Parece que está indo, no me va a la izquierda Pero que no lo baile, ese sí se está querando ¿Y qué bueno está la pista, todo el mundo está creandoлюдo